El jugador del partido llega a ustedes gracias a juegos de hoy. De hoy, un jugo de verdad. Sin duda, te consagraste como la gran figura del equipo. Muchas gracias. El equipo jugó bien. Hicimos lo que sabemos hacer. Creo que el equipo ahora está consolidado y estamos jugando bastante bien. A pesar de que habían arrancado con un hombre menos, luego pudieron completar, francamente no se sintió. Parecía que ustedes estaban con igual cantidad de hombres en cancha. ¿Esto tiene que ver con el buen rendimiento que vienen mostrando en las últimas fechas? Sí, el equipo ahora se siente más seguro, más conforme. Empezamos con un hombre menos, pero no supimos plantar bien en la cancha para poder hacer un buen partido. También han trabajado muy bien el tema de variantes, porque hoy faltaron algunos jugadores claves, como Caballo Araujo, también no estuvo Peluquero Ramos. Vimos que también les hicieron falta a algunos jugadores, sin embargo, el rendimiento fue bastante bueno. Sí, lamentablemente no pudieron venir, pero el equipo sigue consolidado. Tenemos unas variantes buenas y por eso pudimos hacer un buen partido. ¿Cuáles han sido las conclusiones que han hecho con el grupo luego de su participación? Siete puntos, no arrancaron bien, sin embargo, terminaron ganando, haciendo buenos partidos. En un grupo que realmente es el más competitivo del torneo, porque hay equipos que están muy bien armados. Sí, creo que el equipo se fue consolidando poco a poco. Como dices, es un grupo súper fuerte, con equipos súper fuertes, bien consolidados, con gente que pelotea bastante. Pero creo que pudimos acoplarnos al final, que es una lástima, pero estamos ya bien preparados para una próxima edición. Las dos últimas, ¿crees que está bien que Gucharita tenga siete puntos, hizo los méritos para tener siete, o crees que por ahí debió tener más? Creo que se nos escaparon un par de puntitos en un partido. Con Dark, ¿no? Sí, con Dark se nos escapó ahí los tres puntos, pero creo que como ha ido creciendo el equipo, han ido creciendo los puntos también. Bueno, y la última, me imagino que tienes la expectativa también de ser convocado al último partido de las Estrellas, debido a la gran campaña que tuviste. Estás entre los diez goleadores del torneo, hoy marcaste cinco, seguramente vas a quedar entre los diez al menos. Bueno, gracias, no sé, eso ya depende más de ustedes que de mí. Yo hice lo que me gusta hacer, jugar fútbol. Bueno, estamos con Juan Sánchez, el jugador más destacado de al aire. Juan, lamentablemente se terminó el torneo, han caído nuevamente goleados. ¿Cómo ha sido el análisis de lo que ha sido su participación? Porque arrancaron muy bien, arrancaron ganando, y sin embargo en las últimas fechas del equipo se vino abajo. Bueno, primero que nos fallaban, no vino gente, entonces jugábamos así con los que podían. No sé, siempre yo estaba arriba solo, no jugábamos, o sea, no había una jugada armada, nada. Entonces, no, nos falta conocernos y también estamos en el grupo más duro también. Entonces eso, pienso yo. ¿Por qué crees que hubo esta falta de compromiso de algunos muchachos, sobre todo en estos dos últimos encuentros donde han caído goleados? No, no, no tengo idea. Yo, o sea, es un compromiso en un campeonato y no tengo idea por qué no, no venía. Sin embargo, bueno, tú a pesar de la eliminación jugaste un gran torneo, marcaste muchos goles, de hecho estuviste ahí siempre en la tabla de goleadores. Lamentablemente también en los últimos encuentros, debido a estas ausencias y de la falta de compromiso de algunos jugadores, te vimos en la defensa. De no, no, no es tu fuerte. Sí, no, yo nunca he defendido, pero ya, ya que no, no venía, me tocaba defender e improvisar, jugar de todo. Entonces, no sé, para el próximo. ¿Está bien que hayan tenido solo tres puntos? No, sí podíamos más, no sé, comenzamos siempre jugando bien y al final es donde perdemos todo. Cuéntanos un poco las sensaciones de ustedes en el torneo, ahora que ya ha terminado su participación, cómo les ha parecido la experiencia de jugar en gole. No, el campeonato, o sea, es una excelente iniciativa. No, yo vi todo bien, lastimosamente nos tocó en ese grupo, pero de ahí el campeonato, sí, hermoso. Listo, Juan. Bueno, los esperamos en una próxima edición, espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias.